de la base de Manta. Quiero que quede muy claro al pueblo ecuatoriano que no se renovará el convenio de la base de Manta, que aquí no hay equívocos, que no hay paso atrás, que no se renovará el convenio de la base de Manta. Y esto se hace como bien se señaló en la entrevista de Radio Quito, porque estimamos que el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, si no en su totalidad, están en contra de la presencia de tropas militares de otros países en nuestro territorio. Este es un tema, como digo, fundamental para la soberanía del Ecuador. Nosotros hemos manifestado incluso a autoridades norteamericanas de todos los niveles, desde a la secretaria de Estado, Condoleza Rice, hasta los miembros del Congreso y del Senado, que el Ecuador no renovará el convenio de la base de Manta después de su fecha de expiración en el año 2009. No habrá renovación del convenio de la base de Manta. Y quiero que esto quede absolutamente claro y que esto sea asimismo recogido por los medios de comunicación. Para que ustedes vean cómo se puede tergiversar la información, aquí tenemos lo recogido por la agencia EFE que dice, Ecuador no renovará convenio de la base de Manta. Así titula la noticia la agencia EFE. Mientras otros medios, por ejemplo, dicen, María Fernández Pinoza propuso ayer la realización de un referéndum. Aquí no estamos proponiendo la realización de ningún referéndum, no estamos proponiendo la realización de ningún plebiscito. Lo que se ha señalado es que la gran mayoría, si no la totalidad del pueblo ecuatoriano, es contraria a la presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio. Por lo tanto, considero que no se puede jugar con esto, que no se puede tergiversar la información y simplemente queremos ratificar una vez más que el Ecuador, al menos el gobierno de Rafael Correa, no renovará el convenio de la base de Manta después de su terminación en el año 2009. Porque sentimos, sabemos, que la gran mayoría, si no la totalidad del pueblo ecuatoriano está en contra de la presencia militar extranjera en nuestro territorio. Por lo tanto, insisto una vez más, este es un tema de soberanía nacional, es un tema del sentir profundo del pueblo ecuatoriano que nosotros no podemos traicionar. Así es que quería que esto quede meridianamente claro que no se saque de contexto una declaración muy larga donde estábamos discutiendo de varios temas. Y también les invito, por favor, a escuchar la grabación completa de mis declaraciones en Radio Quito, que está en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República. Pueden escuchar las declaraciones con cuidado y, por favor, yo pienso que con los temas de seguridad nacional, de la soberanía de nuestro país, no podemos jugar, no podemos malinterpretar, no podemos sacar declaraciones fuera de contexto, porque esto no es algo que le perjudica al gobierno nacional, esto perjudica al país, perjudica a su integridad, perjudica a su dignidad. Por lo tanto, tiene que estar muy claro el mensaje que hemos mandado, no ha sido un mensaje enviado por la coyuntura ni un mensaje acomodaticio, es una política del gobierno nacional, es una decisión tomada que nosotros la mantendremos hasta el final. Por lo tanto, quería que simplemente quede esto muy claro, les agradezco por su concurrencia, pero queríamos que esto evidentemente sea desmentido de manera inmediata, porque con la soberanía, la dignidad y el sentir popular no se puede jugar. Así es que muchas gracias. 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 Gracias.